Sandino Inició su lucha antiimperialista en 1927 Aunque fue tomando conciencia en todos los años anteriores Sandino hace una diferencia Cuando Moncada Simple y sencillamente le temblaron las piernas y se rindió Y vendió Su lucha La lucha de los nicaragüenses Y Sandino logró expulsar a los yanquis Y logró incorporar en esta lucha al pueblo En el ejército defensor de la soberanía nacional Y es cierto que los yanquis Junto con Los pelele y junto con la Guardia Nacional Con Somoza Somoza García El papa del que Pagó Sus crímenes en Paraguay Donde andaba acompañado de un séquito muy cercano Ese Somoza Traicionó a Sandino Y lo asesinó Y nosotros Vamos Todos los años Al monumento Al monumento de los generales Porque reconocemos A Sandino Como un héroe nacional Monumento que queda en la avenida Sandino En esta avenida donde está la Asamblea Y pareciera que ahí Terminaba Así creían que ahí terminaba Pero no se acuerdan De que los niños huérfanos Asesinados Por la intervención yanqui Conformaban el coro de ángeles Y eran niños Que lucharon Que luchaban con latas Haciendo ruidos Pegando gritos Confundiendo al enemigo Y el enemigo Le tenía Pavor Los machos Chele gigante Le tenían terror A los niños Del coro de ángeles Los cuales Lo que andaban Era La capacidad De multiplicar El terror Que le tenían Con los gritos Y con las latas Y no acabó Sandino Porque dentro de esos niños Estaba El coronel Santos López El que después fue El coronel Santos López Y el coronel Santos López Siguió la lucha Revolucionaria Revolucionaria Y se encontró Con Carlos Fonseca Y se encontró Con una serie de hombres Y fundaron El Frente Sandinista De Liberación Nacional Que levanta La bandera De Sandino Y era un poquito Y la guardia Y los mismos gringos Yanquis Como les decía Sandino Daban por muerto Cada rato A los sandinistas Y así Siguió la lucha Hasta que hubo El triunfo De la revolución Popular sandinista En 1979 Y no fueron Los sandinistas Los que se fueron Porque los sandinistas No nos vamos De Nicaragua Es nuestra Nicaragua Y por eso le pedimos A todos Que nos quedemos Todos Y aquí nos vamos A quedar todos Aquí nos vamos A quedar todos No Aquí nadie Por lo menos Desde el sandinismo Con convicción Nadie Va a salir Como salió Somoza Y los homocistas A Miami Guatemala O a Paraguay Donde fue justiciado Nosotros nos vamos A quedar aquí Y las ilusiones Y las cosas Que decían De que Que el Se alcanza En el avión No era más Que la repetición Del pensamiento De lo que Actuarían Si fueran ellos Y no se dan cuenta Que el sandinismo El sandinismo Ama Nicaragua Y busca la unidad De Nicaragua Y respetamos nosotros Yo Respeto El pensamiento De cualquier Partido político Tienen derecho Pero Respetamos Sobre todo El pensamiento Y las necesidades Y los deseos Y los anhelos Del pueblo Nicaragüense Eso es lo que Nos da la fuerza Eso es Lo que nos da La convicción Y queremos Formar Fortalecer Nuestra democracia Y después De la revolución Después De pasado Un periodo De Dos años Tres años Vino Toda la Caballería Yankee Contra la revolución ¿A través De quiénes? No Si los yanquis Los yanquis Se dieron cuenta Que No iban a venir Como en el tiempo De Sandino Entonces Lo que hacían Era Pasar Dejando El avituallamiento Pero ni aún así Porque hasta Hasenfus cayó ¿A quiénes? A nicaragüenses A nicaragüenses Algunos de los cuales Están aquí O creo que Para ser más exactos Creo que solo uno Está aquí Porque hay otros Que estaban en la contra Y los que andaban Eran de altos Diplomáticos Y de Conservadores De Iba a decir De conservadores No De conversadores De conversadores Pues Diferente De algunos Porque los yanquis Quieren confrontarnos Entre nicaragüenses Sin embargo Aquí estamos Estamos Los andinistas Estamos Los del partido Liberal Estamos Y de aquí Ya Más claramente No está dicho Como lo dijo Daniel Aquí nos vamos a quedar Todos Nos están Soñando Es más Deberían De apoyar La posición Unitaria Nacionalista De liberación Nacional Porque ustedes Están Acostumbrados A vivir Con la comodidad Algunos De los Presentes Nosotros Estamos Acostumbrados A luchar Nacimos Luchando Es fácil Como un Video Que anda Ahí Es fácil Que un Gamonal Agarre A un Pobre Hombre Desnutrido Por los Años Golpeado Por el Sol Y le Diga Sos Un Cometal Lo que es Terrible Para estos Oligarcas Es que Ese Hombre Le Diga No El Cometal Sos vos Porque Sos Vendepatria Eso es Terrible Para ellos Como Como Seguramente Habrán Comentado Después Con Despectivas Palabras De que Como era Posible Que un Tal Por cual Le Contestara Al Señorito Ese Es el Pueblo Nicaragüense Ese Es El Que va A estar Con Nosotros Siempre A ese Es el Que nos Debemos Por eso Es Por ese Pueblo Es que Tenemos Que tomar Las medidas Que sean Necesarias Porque Lo Otro Lo que La Diputada Se refería Es Arrodillate Para que te pongas Al lado Del gamonal Chamorro O de quien O de quien Sea Y eso Nosotros No lo Vamos a Hacer Y sepan Que el Pueblo No lo Va a Hacer Porque el Pueblo Sabe Quien Suda Con Él Y sabe Quien No No se Acerca A él Quien Se va A limpiar Con alcohol Después De estar Junto A él El Pueblo Sabe Quien Compra En el Oriental Y Quien Ni se Acerca Ahí El Pueblo Lo Sabe Y Yo Porque Aquí Hablan Muy Emocionadamente La principal Muestra Y hablan De regresar A la Democracia La principal Muestra De la Democracia Que es Las expresiones Del Somocismo Todavía Hablen En Asamblea Con Derecho A Hablar Es Es Democracia Porque El Somocismo Como Régimen Fue Identificado Como El Sistema Más Criminal Que Ha Existido No Solo En Nuestro País En Muchos Países Y No Debiéramos Si Fuéramos Realmente Estrictos En Términos Políticos No Debiéramos Ni Dejar Hablar A Los Que Estuvieron Al Lado Y Juntos A Somos Sin embargo Los dejamos Hablar Y Sin embargo Permitimos Que cuestionen La Democracia Esa es la Verdad Yo Generalmente No No Participo Pero Yo Creo Que Aquí Hay Que Decirlo Claramente Y Por Eso También Les pido A Todos Los Compañeros Del Partido Liberal Constitucionalista Del PLC Y A Los De La Que No Crean Que Bailando Y Le Pido A Brooklyn Dirigente Indígena Que No Creamos Que Bailando Y Haciéndole Mueco Al Yankee Va A Venir A Decir Que Lindos Que Son Estos Si Creo Que Es el Momento Que Como Nicaragüense Nos Unamos Porque Aquí Estamos Y Aquí Vamos Estar Y Nosotros No Vamos A Dar Pie Atrás En Favor De La Población Nicaragüense Porque Si Para Los Diputados Que Han Hablado Algunos De Los Que Han Hablado Es Una Situación Económica Desastrosa Para El Pobre Que Va Al Hospital Bel Spice Que Antes En El Bel Spice Anterior En El Tiempo Del Somos Sismo Se Morían Los Niños Como Moscas Para Eso Es Otra Cosa Para El Pobre Que Todos Los Días En Términos De Centenares De Miles De Gente Paga Dos Cincuenta Por Un Pasaje Esto Es Otra Cosa Para El Pobre Que Manda Sus Chavalos Todos Los Días Y Que No Lo Retiran De Clase O No Le Quitan Las Notas Porque No Tiene Que Pagar La Escuela Para Ese Esto Es Otra Cosa Más Allá De Mi Alrededor Yo Puedo Sentir Y En Los Números Y En Razonamientos Económicos Y Los Equilibrios Macroeconómicos Y Los Puntitos Que Si Van Para Arriba O Los Puntitos Van Para Abajo Eso Eso Es La Imaginación Y El Pensamiento Tecnocrático Cualquiera La Realidad Es Ese Hombre La Realidad Es Ese Hombre Que Está Vendiendo Ahí Abuelada Que Está Vendiendo Gaseosa Que Le Quieren Decir O Le Dijeron Come Mierda Y Hasta Le Dijeron Que Era Come Mierda Porque Andaba Vendiendo Y Como Iba Estar Defendiendo Un Sistema Porque Se Dedicaba A Vender Y Ese Hombre Dijo Come Mierda Sos Vos Porque Sos Vendepatria Y Esa Frase Queda En Historia Come Mierda Son Vendepatria Como Dijo Nuestro Compañero Y Yo Por Eso Les pido A todos Nosotros A todos Los que Estamos Aquí A los Nicaragüenses Les pido Que Defendamos Hagamos Las medidas Que hayan Que hacer Que nos Unamos Que Trabajemos En función De eso Eso Les Pido Trabajos Gracias.